Bienvenidos un día más a Maralrecti, primer vídeo del día Aprovechando la situación, batalla de gallo rap de mi hermanito Solo Freestyle Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Y antes que nada, este vídeo, el de dentro de dos horas y no sé si habrá otro más Serán los últimos ya con este pelo naranja, rojo, rosa que tengo ya en la cabeza Despedidos de él, han cumplido una etapa y otra vez volveré a mi pelo negro de toda la vida La concha de mi estampa, ha sido bonito, ¿no? Que me diga Zaraoria, Kayoken y todo eso, pero se acabó ya Así que nada, lo dicho, ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Estamos ready, vale, no soy un propietario, perfecto hermanito Este vídeo lo han hecho otros canales, pero como siempre quiero traerles mi versión a mi manera A disfrutar, se ha dicho Después no critiques a la asesina Si eres tú el primero que lo dice, bro Si digo uno más uno de este paso con un peón Uno más uno ¡Case campeón! Dime el científico, aprendiste la lección ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tranquilo ya lo salgo! Míralo, escúchalo, parguera Venga, hilo, cómo se está cayendo Subo una carrera ¡Puah, puah, puah! Si os dais cuenta, casi se cae de boca, ¿eh? ¿Por qué ha puesto la mano si lo jugó? Ok, hermano, cuando pillas el talento, tú sabes que yo vengo y a canalla Me ponéis una percha en la batalla, ¿eso pa' qué? Si no hay ropa de su talla Ok, a tomar por culo Jodida fuerte Tómalo, marica, si es que es la batalla, si es que es fuerte En serio, se las pone esa hueva fuerte Él se pone un paracaídas, pero lo rompe Fala nacional, en el recopilatorio Con rima bien perfecta, en el escenario Se agorró la rima, el estilo es obvio Miren cómo lo mató, con vocabulario Miren cómo lo hago, con vocabulario Ese ya rapero, en el escenario De verdad que este, pendejo, así promisa Te saqué tu flow y cagándome de risa ¡Ja, ja, ya se ha sido, cabrón! Tengo la rima, quieren hacerlo, no ganan Todas las rimas, capitanas, también son guardianas Ey, tengo la rapidez, fluidez de Michael Raves con patas de rana ¡Duke te gana como Cotto, cuidado! ¡No falta el respeto, no falta el respeto, me oyó! ¡No falta el respeto! ¡No falta el respeto, me oyó! ¡No falta el respeto, no falta el respeto, me oyó! ¡Que el único que maltrata a este puto esta noche soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí me respetan más! ¡Ay, no, papu! Tengo un estilo y soy eterno. La inmigración. Tengo el poder del infierno. ¡Oh, oh, oh! ¡Pum, pum! ¡Ja, ja! ¡Mucho, papu! Tengo que hablar de inmigración. Ese era el tema, en verdad lo saben pro. Yo le pego fuerte. Y si Donald Trump construye el muro, por fin tienes un sitio donde poder esconderte. Yo me cago en su muerto. Hijo de puta, tío, ¿sabes? Estoy al mando. Tengo que hacer muchas cosas en el escenario, llamando la atención porque no puedo rapeando. Menudo ca... ¡Ah! ¡Ay, papu! Ese vecino. ¡Oh! ¡Ay, papu! 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 No me mires más fijamente Hostia como suena Holy fuck Asesino era tu nombre Más que asesinar MCS El gordo asesina postres Yo asesino, asesino jueces Asesino a ti desde que tenías nueve meses Te voy a matar MKS Ay perdón, perdón Es que este perro se parece Se parece, yo sueño a la... En serio te lo digo men Decime la verdad am Shair te cae bien Sentí que es un pibe En serio represent Underdance Sabes que él es un falso my friend Lo saben todos También lo sabe Núcleo Hasta para la copa o porfa No, para tu tropa Entrega los glúteos Am Querían técnicas, Am En serio Soy una instrumental ¿Ves por qué soy El campeón nacional? Decime si no soy pro En las técnicas de verdad Am El guacho me quiere ganar Voy a mostrarle que tengo un estilo real El guachín dice que no tiene paz Siempre para ganar competencias El gordo maricón habla de los demás Primero que nada No sos un chupa verga Voy a pegarte y mostrarte con la izquierda Mi estilo sí concuerda A ver una pregunta ¿A alguien le cago bien? Bueno, me importa una mierda Te vieron los pezones Gordo, sos un asco Bueno, tenés las razones Ay, damn Ay, damn Vos querés ser mi amigo Soy papo Ay, ¿te querés casar conmigo? Tú pa' me la verga, hijo de puta Yo tengo la... Yo no tengo el pente de eso Pensar en resistencia Mi rima es un discer Para ti que tengo a yo Si habla de respeto Pero estáis quieto Después me toca la bandera ¡Oh! En esto es un puto ¿A alguien dice no me en contacto O es que vos es un puto No confundir bien En esto puede ser de nuevo Llegando de mierda Besame los huevos ¡Oh! ¡Punto de toque! Estamos fire ¡El marica y ellos asume! ¡Besta mi bandera! ¡Le gusta mi perfume! ¡Alcanza el dinero! ¡Todo de todo la persona! Yo aquí soy el colombiano Hago el paso de paloma Hacemos hermano Represento a mi zona ¿Por qué pone cara de picado? Si te las contesto todas JNO se maltrata con la marihuana Él viene a criticar la tierra Pues colombiana Ya le dije que su mentalidad Es muy enana Y él hace así Pero cada vez que me lo maman ¡No! ¡No! ¡Vengo a hacerlo Y la gente se prende Hermano yo lo voy a hacer Y suena diferente ¿Por qué viniste con el pelo rosado? Yo creo que el tío Al que le reza Y se llama Pati Maldonado No entiendo Dios se ahorra el pasaje Estoy aquí por la organización Estoy aquí porque yo represento a mi nación Y este que vino con ese pedido de menstruación Parece que con Patricio Estrella hizo la fusión No sé si ahora vengo solamente para mí estas nalgas ¡No! 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 Ya, yo les voy a hablar en japonés Ustedes perdieron Yo dan de ná que le van a animación Es lo que le falta Arcano lo está haciendo, sabes que ahora lo resalta Yo he aprendido de Chile y de su lucha Saporre Julián, te voy a sacar la chucha Que me la comas Le estoy ganando hoy en su idioma Quiero a la gente salgando en un momento Quiero a la gente lanzando en un momento Te doy la camiseta un tiempo No me tiro porque no la represento Ok, diga si se lo improvisa Este también dice tiene la verdura Capaz que vos tenés una huerta de mierda Que lo llenaste siempre para toda la cultura Lugay de este carita está limpiando el piso con nuestra camiseta Dese cuenta que este gato lo es mi puto Y encima que se nadió este pedazo de puto Este era una de apnea De apnea, saco wea Esta música la hago solo pa' que vea El Sador dijo saco wea Si no era ese el que poesía crea ¿Qué está pasando? Los mismos campeones solo se están sanando Última ¡Uno, viejo! Es que es mi conciente y me encanta improvisar Sobre todo porque tienes cara de buen chaval Y si quieres que hagamos algo de free real Sergio, me dices una palabra para empezar ¿Qué prefieres? Esto es lo que sucede ¿Cómo viene? Se queda en silencio como cuando le dices De cuantas indecataciones tienes ¡Ay, papo! ¡Gafo! Quiero que tus palabras sean mejores Que el silencio que molida Claro que sí, Zutti se American Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de Solo Freestyle Ahí tenéis todas sus redes sociales Solo Freestyle Oc en Twitter y en Facebook Solo Freestyle Oficial Me ha encantado, es verdad que Hemos visto casi todas ya en el canal Creo que ahora hemos visto un 60% un 70% Pero siempre es bueno, no sé Recordar, ¿no? Esa sensación que te dio Aquí la primera vez que lo viste recordar Todos los buenos momentos, todos los buenos puntos Las situaciones que aprovecharon los rivales Es increíble, Jokel puede ser que la veas 7000 veces y me sigue encantando Así que lo he dicho, muchísimas gracias A todos por estar un día más aquí con Maralrec Despediros de este pelo ya, que ya se va Ya, adiós, adiós pelo de Maral Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?